Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente y va cambiando mi manera de pensar, la oigo hablar, en la desnuda luz miré, vi mil personas tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, y una voz, vas a acordar a alguien, vas a acordar a alguien, y un sonido que los envolvía sin piedad, lo puedo oír, y un sonido de silencio, se arrodillaban a rezar, aquella luz era su Dios, yo les grite que despertaba, está perfecto, la verdad, perfecto. La verdad aún no estaba, pero los profetas no, no son luces del león, se arrodillaban a rezar, y un sonido de silencio. Muy bien, yo no. Bien, muy bien. ¡Guau, guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, qué joven! ¡Guau, guau! Creo que me arrepentí. Yo también, yo sí me arrepentí demasiado. Ay, perdón. De verdad. Sí. No, no importa. No, porque tenés una voz particular, no sé cómo explicarlo, es como, estaba ahí, que sí, que no, que sí, que no. ¿De dónde eres? De Córdoba, capital. ¡Guau! ¿Y cómo te llam? Ignacio. ¡Guau, Ignacio! ¿Cuántos años tenés, Ignacio? 19. ¡No! ¡No, de un bebé, chico! Hermano, me encantaría, si me das el placer a mí de fanático de la música que soy, escucharte cantar otra cosa. Dime, ¿sabes qué te gusta? ¿Qué te gusta cantar, aparte de esta canción? Obviamente que la cantaste espectacular. Pero me gusta mucho Adele. Bueno, cántame algo de Adele. Suéltame algo de Adele, sería increíble escucharte cantar algo de Adele. There's such a difference between us and a million miles. No, 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 no. Hello from the other side. No, no, no. I must have counted a thousand times to tell you I'm sorry. Heard everything that I've done. But when I call you, never seem to be home anymore. ¡No! ¡Ey! Él se merece. Mano, tú te mereces una disculpa. Tú te mereces, te doy mi palabra. Te doy mi palabra y lo digo muy en serio. Tú te mereces una disculpa. No, eso es increíble. No, eso es que la canción que él eligió, la canción que él eligió, no es la canción para venir a la audición. ¡Ay, Dios mío, mano! Entonces, en este formato, a esta instancia, el artista elige su canción. Entonces, elegiste una canción equivocada que no nos permitió encontrar eso que encontramos ahora que cantaste lo de Adele. Yo te invito a que regreses, que no te quedes con esa. Te lo pedimos por favor. Y ojalá, ojalá, que este formato es muy rígido, pero ojalá pudieras volver algún día y nos permitieras disfrutar mucho más de tu voz. Tenés una voz muy especial, muy especial. No dejes de seguir luchando. Vamos allá del programa. Sí, vamos allá del programa. Gracias. Gracias porque fuiste muy generoso, porque nos faltaste después. Sí. Yo te pido mil disculpas. Ignacio, qué impresionante, más allá de la voz, se te nota el corazón que tienes. Así que te voy a decir algo ya mismo. Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios sabe por qué no nos volteamos. Yo te prometo que vienen cosas grandes para tu vida porque es que se te nota, porque se te nota el corazón que tienes. Y yo soy de los que creen que a la gente con buen corazón le pasan cosas bonitas. Así que te mando un abrazo desde acá. Te felicito. Gracias. Y nos vemos si Dios quiere muy pronto. Muy bien, muy bien.